...esos grandes éxitos a través de esta gran cadena de emisoras, ¡acomoda que voy! Música Dijeron que no venía, miren aquí estoy, dieron que no venía, miren aquí estoy, y no traje compañía, ¡acomódate que voy! Y no traje compañía, ¡acomódate que voy! Como de verdad yo soy, en la música y amor, ¡acomódate Raquel! ¡acomódate que voy! ¡acomódate muchacha! ¡acomódate que voy! Música Acomódate muchacha, ¡acomódate que voy! Acomódate tesoro, ¡acomódate que voy! Acomódate muchacha, ¡acomódate que voy! Música 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 Venga, venga ese aplauso, ya en penaltas. Música 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 Música